Este ejemplar que presentamos se llama Mayan, como veis, una favorita común, también una favorita roja, y se llama aquí precisamente por su coloración, siendo de fantasía la coloración es mucho más rojita. En la zona de norte de España, como por ejemplo en PNN, la coloración es mucho más fría. De aquí en zona centro, aquí en España, en Madrid, aunque están los colores que están en la zona de este país. Como veis, está dotada todavía casi de suma más de espelaje que ya. Con toda la perdiña mucho pelo, pero todavía funciona bastante ahorita. Y esto le permite tres utilidades importantes. Una de ellas, por ejemplo, cuando tiene que perseguir presas como el monete, si está dispuesto a hacer nada, cambiar búsicamente de identidad, los obstáculos para evitar ser casado por el monete. Pues cuando termina el registro, está dispuesta a dar saltos cuando por la noche se acaba de detectar a las calles y durmiendo en el suelo como son las pérdidas, y si está saliendo brazos, convertir su cuerpo en un auténtico colegio para capturar con su boca a la pérdida. Para ello, con su color, utiliza un auténtico balancín, un estalizador para que se lo veis, la valla mecha a la pérdida. La verdad, que es el horno, de visión y de opción, pero lo más importante posiblemente sea el olfato. Es la verdad, que es el horno, de visión y de opción, es el horno, de visión y de visión y de visión y de visión. Y cuando estos se van a mover, van a salir, clavar el último de la Malina para dar captura a pequeños oleadores como son los ratones y copines. En España más úmega, como la vida de la Azul y la Azul Andabria, es el que prácticamente se alimenta a base de la vida. Los queridos a la Maya, estamos bien presentada, el doctor Rubén con un fuerte aplauso. ¡Gracias!